Música Los ODS y nuestras montañas Las montañas nos proveen de agua, alimentación, energía, minerales y recreación. Son un espacio de preservación de la cultura y de biodiversidad. Sin embargo, las montañas y sus pobladores están amenazadas por procesos globales como el crecimiento urbano, migración, agroexportación, cambio climático y extracción de minerales. El capítulo 13 de la Agenda 21 de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 indica adoptar medidas de inmediato para velar por una ordenación apropiada de los recursos de las montañas y el desarrollo social y económico de sus habitantes. Posteriormente, en la Cumbre del Milenio del 2000, se aprobó los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, con metas sobre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible al 2015. 23 años después, este 2015 se logró establecer una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible con 17 nuevos Objetivos para el Desarrollo Sostenible u ODS y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad y proteger el medio ambiente. El pasado 25 de septiembre, los jefes de Estado, de Gobierno y altos representantes, reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con motivo del 70º aniversario de la organización, acordaron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Alcance Mundial. Los ODS son un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad para los próximos 15 años, y será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración. Reconocemos que el desarrollo social y económico depende de la gestión sostenible de los recursos naturales de nuestro planeta. ¿Qué buscan los ODS? Todos los ecosistemas y la biodiversidad poseen estructuras biofísicas que cumplen funciones ecosistémicas, lo cual provee servicios con beneficios variados como el de contribución, regulación hídrica, seguridad alimentaria, entre otros. Estos beneficios se ven afectados en un contexto de cambio climático y más aún en ecosistemas frágiles como las montañas. Es por ello que en este Infoandina TV queremos mostrar los objetivos específicos más relacionados con las montañas y de esta manera preservar la vida en general, los recursos ecosistémicos y los servicios que estos proveen. Por ello, es importante preservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los mares, los recursos de agua dulce, los bosques, las montañas y las zonas áridas, y proteger la diversidad biológica, los ecosistemas, la flora y fauna silvestres. Pero si el cambio climático y el cambio de uso de tierras imponen retos sobre la provisión de servicios ecosistémicos, también se darán cambios en los beneficios. Meta 6.6 Para el 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. ODS Número 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las sierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Meta 15.1 Para el 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce, y los servicios que proporcionan. En particular, los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. Meta 15.4 Para el 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Los objetivos y metas destacadas en esta Infandina TV consideran a las montañas como ejes principales para un desarrollo sostenible. Recordemos que las montañas abastecen de agua dulce al 50% de la población mundial, concentran el 71% de los glaciares tropicales del mundo y representan, solo en Perú, el 35% de su superficie. Además, gracias a su variabilidad climática y niveles altitudinales, albergan variados ecosistemas y una rica biodiversidad. De las 20 especies de plantas que aportan el 80% de alimentos del mundo, 6 de ellas provienen de las montañas. Gracias.